Música Ha habido un problemita No sabemos que ha pasado la verdad Pero todos los perros están parados Y esperemos que no sea huelga ni nada Porque supuestamente no había Y no debería haber Dale de nuevo El prender, prender Ya está ya Concho, está rebeño ¿La casa no? No sé Me mando una pregunta, ¿sabes si los buses de Pararequipa están saliendo? Pararequipa sí Bueno chicos, la situación es la siguiente Y no sabemos Todo es como muy difuso el tema Muy grisáceo el tema de la información que hay en internet O acá de los mismos choferes Porque todo el mundo te dice que está abierto Y que pueden llegar en 6 horas ¿Cuánto se pasa en Pararequipa? 20 horas ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se demora? 6 horas ¿Pero qué pasa? A mí me ha pasado mucho Esto es también antes Que te dicen que sí Está abierto Y cuando vas para allá Te quedas en plena carretera Esperando Ahora no solamente en la fila del carro Seguimos acá todos Caos Y nos vamos a hacer la sesión Con los chicos estamos hablando La otra opción es irnos por Cusco Pero como les dije que el carro está sufriendo muchísimo en altura En La Paz sufrió mucho Recalienta muy rápido Entonces Seguimos por Cusco Decirnos para Ayacucho O irnos por Abancay Que llegamos a casi 4.500 metros sobre el nivel del mar Amigo 4.000 4.410 metros papá No queremos que Concho sufra tanto tampoco El tema no es fácil No sabemos cómo hacerlo Nunca vamos a estar en la protesta Así que esta Esta es la situación Por ahora No tenemos ni idea Yo abogo por quedarnos Porque aparte el carro También ha sufrido mucho El tema de los huecos Y los Rompemuelles Quebramoles Loma de Toro No sé cómo se dice Todos los países cambian Pero el amortiguador de la llanta derecha está Hasta que se pega mucho el guardafán con la llanta Y parece que Puede causar problemas Luego en el camino Porque Si raspa esto Puede reventar la llanta No tenemos llanta de repuesto Así que lo mejor Para mí personalmente Tengo que hablar con los chicos Porque es decisión de los tres Es que ahora son un día más en Puno Y cruzar este hermoso lago de Titicaca Nada Arreglar el carro Ir a llevarlo al mecánico Comprar una llanta de repuesto Aquí en la cachinita Que nos dijeron que está súper barata Puedo conseguir 30 soles Y no sé Son decisiones que tenemos que tomar del camino Bienvenidos chicos A un video más Video 31 en el canal Y antes de que hagan cualquier cosa Que se muevan Que respiren Por favor denle amor a este video Suscríbanse Activen las notificaciones Denle me gusta Y ahora sí Podemos continuar Con este hermoso video La cantidad de cosas que hay acá Es increíble A ver apunten esta Si llegan a Puno un sábado Un sábado Acuérdense de esto muy bien Tienen que ir a este mercado Creo que se llama la cachinita Pero tiene absolutamente de todo Si es verdad Claro Normal llega Seguro doctor Valero Mira mira Yo te estoy garantizando Su palabra Su palabra contra la Adela Que él sabe un montón de carros Él arregla aviones y todo Ya listo Vaya mamá Mira yo le garantizo Cuando llega Llegamos Llegan Su palabra contra mi palabra Su palabra contra mi palabra Doctor Valero Muchas gracias Cuídese mucho Gracias por tu tiempo Y con la bendición del mecánico Valero Salimos a probar suerte a Arequipa Y por favor quédense hasta el final del video Que otra vez mucho mucho drama Para los resilientos Realmente Cuando salimos de viaje con Concho sabíamos que iba a haber dificultades con el auto. Pero no sabíamos que iban a pasar tan seguidos. Al final decidimos salir de Puno y mi prima que trabajaba con una empresa que ve en rutas entraba y salida de esa ciudad y me dijo que estaba abierta, que no estaba cerrada. Así que vamos a intentar llegar a Arequipa. Estamos en Juliaca, el carro de recalentor, pero lo bueno es que estamos bajando ya Arequipa. Arequipa es los 300, acá estamos 3000. Concho creo que se va a poner más alegre. Ahora vamos a almorzar y vamos a continuar. Concho está que descansa porque se ve recalentor. De nuevo, una subida peligrosísima a la última. Nosotros siempre a lo largo del viaje intentábamos no comparar ningún lugar. Con ningún país. Tratábamos de ser lo más justos con los lugares diciendo que todos eran diferentes. Pero la verdad, con este paisaje de aquí, los tres nos quedamos sumamente sorprendidos con la belleza de la región. De la que jamás habíamos escuchado en nuestra vida hablar en el Perú. Y aquí nos dimos cuenta que nos falta muchísimo, muchísimo por explorar y recorrer en nuestro propio país. Estamos ya de Juliaca, Arequipa. Nos faltan 200 kilómetros. Pero paramos porque estas montañas merecían una volada de drone. Muy linda la verdad. No sé si es lo más lindo del viaje, pero hasta ahorita ha sido lo que más nos ha sorprendido. Ven acá atrás. Son gigantes. Bueno, ahora sí tenemos que llegar a Arequipa de video. Así que vamos. No sé si os pe chasea. Lo que ustedes van a ver a continuación es una falta de conocimiento del terreno completamente. Cuando pensábamos que estábamos bajando, en realidad estábamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. No puedo, pero si puede es un shotcito. No, pues nadie me sube rápido. O sea, no me sube rápido, sino que se me nota en la cara. Se me quede en la sangre. Estamos en el mirador de Lagunillas, aquí en Arequipa. No sé si es Arequipa o Juliaca, la verdad. Poco importa, porque no sabíamos que íbamos a subir a tanto. Estamos a 4.500. Pensábamos que íbamos a bajar para Arequipa. Dale, dale. De verdad, chiquita. Se huye. Un Ronaldo, ¿ves? Acá es a 4.500. No se da, no se da todos los días. Así que aprovechen. Hace un frío, hace un frío de olimpiana, ¿eh? Ah, chapita. Salud. Tácala, tácala, papá. Está buenazo. Vamos a seguir, ¿sabes qué? Vamos a continuar allá. Estamos solamente a 80 kilómetros de Arequipa, pero Concha está que sufre muchísimo por altura. Ha recalentado mucho, pero el motor sigue, sigue dando caña. Así que yo creo que llegamos en una hora y media, más o menos. Y pensábamos para ver un pueblo a dormir ahí en el carro, pero yo no siento los pies, Diego tampoco. Ken está buscando agua caliente. Nadie lo encontró, parece. Ah, está duro, está duro. Está muy duro. Queríamos parar para también manejar esta parte con luz del día, porque parece que vamos a pasar por el Misti. Por la parte de atrás es un volcán acá en Arequipa hermoso. Pero no encontramos nada en el camino, así que lo único que hay que es darle a esta Arequipa. Estamos congelados, de verdad. Espero no enfermarme. Espero que nadie se enferme porque queremos llegar al Lima bien todos, con el carro bien también. Está muy dañado Conchito, muy dañado. Pero bueno, así es, ese es el viaje. Y felizmente estamos todos bien. No nos ha pasado nada. Hasta ahora estamos todos bien, yo creo que vamos a seguir bien. Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos que se puede. Quiero contarles algo que apunté en mi diario de un bochero, cada vez que nos pasaba algo apuntaba para no olvidarme a la hora de relatar un video, pues me gustaba contarlo. Y aquí está, miren. Y aunque los tres intentábamos ponerle toda la carga positiva a las situaciones, algunas cosas nos estaban desgastando demasiado. Es súper divertido compartir un viaje así con amigos. Pero al ser un espacio tan reducido, poco a poco la incomodidad nos ganaba. Y luego se vino el drama. Casi las diez de la noche, hemos estado acá de unas tres horas. Actualiza Sao, aquí desde el medio de la nada, mirando Arequipa, cincuenta kilómetros para llegar, pero no es huelga, parece, no es bloqueo, dice. Así que parece que es un accidente nada más. Pero están subiendo los buses. Esperemos que se resuelva rápido porque está haciendo un frío de la puta madre, hermano. Lo olvidé. ¿Ya lo metiste? La mierda. Ese ronco es la mierda, pero igual salva, 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 está bien, está bien, salva, salva. Bueno, hay que ponerle buena cara al mal momento. Lo único malo es el frío. O si fuera otra cosa, normal, pero hace un frío de la puta madre, hermano. Que tengo los dedos de los pies que no lo siento desde Puno creo. Creo que lo dejé en Puno, creo que me olvidé en los videos de los pies que no lo siento. No lo siento, estoy preocupado. Nada. La policía no se puede ayudar porque su batería dice que es moderna, no se puede sacar, no se puede pasar para energía, electricidad, no sé, no entiendo nada. Solo tranquilo. O tú vas a manejar los últimos 50, huevón. Yo lo manejo si quieres. No manejo, me quieres. Se ha bajado todas las botellas. Dale un poquito a este huevo que también estás con frío, huevón. No, estoy de repente yo manejo, huevón. Toma. Oh, huevón. O dale, dale un poquito a... Toma tú, huevón. Oye, no, huevón, dale, porque quizás le manejan. Si pierdo los dedos de los pies y las manos. Es una media gruesa si quieres. No, ya los perdí, ya es muy tarde. Sin duda esta fue una de las peores situaciones en las que estuvimos del viaje. No sé por qué se sintió que era una carga gigante innecesaria. No sé por qué pensábamos que por estar en nuestro país todo iba a ser más fácil, nos iban a ayudar más fácil, pero eso no pasó. No hay nada, todavía nos quedan como 40 kilómetros de curvas. De noche encima. Bueno. Hay decisiones que tomamos, ¿no? Lo que pueden hacer ellos es que pararon un carro para decir que nos ayuden porque es súper rápido todo eso. Y al tener las luces prendidas a la hora de caminar muy lentito, pues... se consumió la energía de la batería. Ahora no solamente es la fila de carro, seguimos acá toscados, sino que nos hemos quedado sin batería. En plena fila de auto, felizmente está en bajada y podemos seguir avanzando. No hay nada más. 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 Sí, la luz rojita ya está que muere. Te pedimos ayuda. Pues esa es la única, ¿no? Pero... A la de acá adelante. ¿Se podrá? ¿Cuál? ¿Cuál? Es el... La hueá es que no sé si nos va a querer salir. ¿Tenemos que decirlo? Paramos muchísimos carros a los cuales no nos querían ayudar o no nos podían ayudar. Porque todo el mundo estaba desesperado por salir de esa... ese infierno gigante que estaba... hecha en la carretera. Eh... Ya como que a esta hora ya la gente está que se moleste un poco, ¿no? La paciencia no queda mucho, pero tenemos que seguir acá nomás esperando. Un carro se volteó entero, así que esto fue todo el problema de esta noche. Estamos a 50 kilómetros de Arequipaná. 50 y nos quedamos acá. Impresionante. Estuvimos literalmente más de una hora buscando a alguien que nos pueda ayudar a cargar la batería de auto-auto. Y finalmente, luego de una hora y pico, la persistencia dio su fruto. Gracias. Gracias. ¿Y qué tengo yo? Ese es negativo. Quiero saber cuál es positivo y negativo porque no se está quemando. ¿Ese cuál es? Positivo. ¿Los dos? Si el tío prende su carro va a ser mejor. Ya está, ya está, ya está. Dile que gracias, dile que gracias. No, no se va a apagar, no se va a apagar ya. Ah, qué lindo el sonido por mi vieja. Hola, hola chicos, gracias por llegar hasta el final del video. Y si ya llegaron hasta acá, ¿por qué no suscribirte al canal? ¿Por qué no seguirnos en redes sociales para que vean todo el drama de manejar un auto viejo por Sudamérica? ¿Por qué? Y... gracias. No sé más que decir. Gracias.